Músico de hace tantos años y contame qué recuerdos tenés de Marciano, qué significa para vos esta pérdida en el rock. Significa esto. Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida, tenés que hacer lo que el corazón diga. Eso inspiró a decenas de miles de personas. Es para mí, se lo digo, le vengo ahora a rendir homenaje, el más grande de todos. Simple. Y espero que se haga una escultura, un memorial, porque él para mí es señero, es nuestro gardel, es alguien que va a inspirar a generaciones de mendocinos, como me inspiró a mí desde chico. Eso es el Marciano. Y tengo un montón de recuerdos. El más lindo es aquí, hablando con mis discípulos, de cara a cara, agenda abierta, contestó sobre todas las cosas de su vida, sembró en un montón de almas, un tipo humilde, sencillo, gigantesco. Para mí es más grande de todos, lejos. La verdad que uno piensa, y recién hablábamos con uno de los amigos, porque ahora tiene tantos amigos, porque en algún momento lo conoció alguien, en determinada edad colaboró con algo y termina siendo como su amigo. Yo soy más su admirador. Sí, su admirador, absolutamente. Y desde siempre me decían, Javi, pero vos que haces cosas así locas y vanguardistas, le digo, ustedes no tienen la menor idea de la grandeza de ese tipo. Y desde el inicio hasta el final es lo mismo. Lo único que hubiese querido decirle antes, y quizás si había oportunidad, un poco se lo dije a su hijo, pero decile que pare un poco, o sea, que disfrute un poco de todo lo que ha sembrado, que se ponga a su carpintería. Se bajó mucho, hizo 42 recitales ahora en Estados Unidos, México. Es mucho, es mucho. Bueno, lo dio todo hasta el final, y me parece que hay alguien que manda más que nosotros. Y ese espíritu parece que lo quería de leyenda, como para que se meta más fuerte de lo que se metió, porque una muerte prematura, de alguna manera, pega a esa cosa, ¿no? Y ha pasado a ser un prócer ahora. Quizás ese era el destino, no estaba como en el plan que se pusiera en su carpintería, hacer bajos, lutería, cosa que le gustaba hacer avión, escala. Esas cosas sencillas, parece que no. Parece que tenía que irse así, del escenario a la eternidad. Bueno, gracias. No, gracias a vos, y perdón, recién, pero no podía ni hablar, y ahora más o menos.